Si me permite la expresión, ¿qué grosería lo que destapa Santiago Nieto sobre la PGR de Enrique Peña Nieto? Estaba leyendo este artículo y es verdaderamente encabronante. La PGR en tiempos del expresidente Enrique Peña Nieto fue lamentable, encabronante, inoperante y todo lo que le termine en ante. Incautó, escuche bien, 10 euros y ni una cuenta bancaria, afirma Santiago Nieto. Santiago Nieto, quien dirigió la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales en el sexenio pasado y fue removido en el marco de la investigación del caso de Brecht, ha tomado la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su primera semana de trabajo denunció a tres empresas fachada del cártel Jalisco Nueva Generación ante la PGR y en entrevista con los colegas de Sin Embargo, habló del caso de Brecht, del exgobernador de Chihuahua César Duarte y de la relación de la reforma energética con el robo de combustibles. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó que el trabajo de la PGR de Enrique Peña Nieto en asuntos financieros fue particularmente lamentable durante este año por los montos mínimos de aseguramiento de dinero y cuentas bancarias realizadas de enero a septiembre. El trabajo de la PGR durante 2018 fue particularmente lamentable en razón de que los montos de aseguramiento fueron mínimos 264 mil pesos, 135 mil dólares y 10 euros, cero cuentas bancarias aseguradas, cero sentencias en juicio oral, seis personas sentenciadas en procedimiento abreviado y esto quiere decir que esta unidad especializada en asuntos financieros de la PGR simple y sencillamente no funcionó durante 2018 con los efectos negativos que se tiene para el sistema financiero y la Procuración de Justicia, dijo en entrevista. Ante esta herencia de la administración pasada, Santiago Nieto confía en que pronto se establezca la Fiscalía General de la República para que pueda actuar de forma autónoma y con un sistema de servicio profesional de carrera real que permita que sean los criterios técnicos y no los políticos los que definan la actuación institucional. Hasta el momento la PGR sigue bajo la dirección del encargado de despacho, Alejandro Gertz Manero, un hombre también cuestionado, polémico, controversial, hay que decirlo. Pero ahora resulta, Toño, que la PGR solamente incautó 10 euros, poco más de 100 mil dólares, ninguna cuenta, no hubo cuenta bancaria incautada, pues con razón estamos como estamos, cabrón. No, y a ver, Santiago Nieto, ¿qué va a pasar con todo esto? Ahora que usted ya tiene esta dependencia, que ya es un nuevo fiscal, va usted a, vamos, está dando a conocer esto en una entrevista con sin embargo.mx, nuestros compañeros periodistas, pero, ¿qué va a pasar? ¿Se va a perseguir a aquellos responsables de esa PGR priista de Enrique Peña Nieto? Porque eso es lo que es, una PGR priista que no solamente incautó 10 euros en cuanto a este tema tan horrendo, sino que también dejó a sus anchas a un César Duarte que le puso los peores fiscales, los peores ministerios a un Javier Duarte, ¿no?, para que se fuera así normal. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar con esos responsables de la PGR priista? Fíjate, Toño, que por todos lados hay situación, ¿qué digo?, complicada, complicadísima con los cambios de gobierno. Bueno, en Veracruz, en Veracruz, el nuevo gobernador Cuitláhuac García acusa enjuagues... ... ... ... ...